Música O sea, lo que pidieron es que hablara desde la perspectiva de la experiencia de la gestión justamente porque bueno, los demás disertantes eran asesores de municipios, de comunas o asesores de empresas, digamos, sujetos que tributan ante municipios y comunas y bueno, un poco lo que contamos fue la experiencia del 2003 hasta la fecha cómo nos encontramos con un municipio que tenía el equivalente a un año de presupuesto adeudado porque así fue, básicamente entre deudas a proveedores, deudas con la caja, la deuda del muerto famoso muerto del basural y el promudi, que si Dios quiere en octubre terminamos de pagar que era un millón de dólares jamás especificado porque es una deuda con organismo como de a poco tuvimos que refinanciar las deudas, por un lado, para ir honrándolas, cumpliéndolas no contraer nueva deuda tener superávit, porque la forma de pagar deuda heredada y tener un presupuesto equilibrado es eso es que, bueno, y apuntar fuertemente a recaudar la tasa pasó de cerca de un 20% de recaudación en la actualidad está entre un 50 y un 60% de recaudación bueno, pagar las deudas, como decía ver cómo dejar de perder dinero por ejemplo, el tema del matadero municipal se resolvió a través de lo que es una cogestión de... cooperativa exacto, la cooperativa asumió esa cuestión por el otro lado, el tema de cogestión en lo que es tasa general de inmuebles rurales donde se recauda y se transfiere el dinero religiosamente al consorcio de caminos rurales la experiencia de gestionar en conjunto otros fondos que siempre hacen que la recaudación se eleve ejemplo, todo lo que tiene que ver con derechos que partes se transfieren a, por ejemplo, la comisión de bomberos voluntarios que gestiona una parte del sobrederecho de registro todo lo que tiene que ver con Fundación para el Desarrollo de Cañada de Gómez el FAE en particular entonces, todo eso ayuda ayuda más, por supuesto las acciones directas para tratar de lograr el tema de la recaudación lo que sí no podían creer que en lo que es tasa general de inmuebles rurales el municipio de Cañada de Gómez facture menos de lo que es el costo real el costo nosotros lo tenemos sacado por la Universidad Nacional de Rosario a través de un estudio de costos pero, por supuesto, nunca fue aprobada digamos, la facturación por el costo en el Consejo Municipal entonces, bueno como hoy se están utilizando parte de los fondos provenientes otros recursos propios como el caso del DREI para la prestación de servicios o sea, lo lógico es que los servicios se facturen por el costo es más, me decían en Buenos Aires muchos lo hacen digamos, por encima del costo atendiendo algunas tasas especiales eso por un lado por el otro lado ya no en materia de recursos propios pero sí en materia de recursos coparticipables como la provincia de Santa Fe es una de las provincias que menos distribuye coparticipación de impuestos nacionales básicamente tenemos la coparticipación tradicional y ahora lo que es Fondo Federal Solidario de la coparticipación tradicional digamos cerca de 87 pesos se queda por cada 100 pesos cerca de 87 se queda la provincia y luego cerca de 6 pesos Rosario y Santa Fe y 4 pesos con 79 se distribuyen entre 48 municipios de segunda y 2 con 76 entre las restantes 314 comunes este injusto sistema está determinado en la ley 74-57 del año 75 se puede ver aquí en este cuadro y tiene que ver con digamos un concepto de que quizá en aquella época Rosario y Santa Fe cubrían necesidades que los demás pueblos por ahí no pero bueno hoy la verdad la que es otro tema que se tocó las gestiones municipales aún el pueblo más chiquito termina teniendo injerencia mucho más allá de lo que es el alumbrado barrido y limpieza termina digamos teniendo planes para dotar a la gente de terrenos o de viviendas por supuesto todo lo que es el tema obras todo lo que tiene que ver con educación aunque sea no formal el tema de salud en materia de campañas de prevención ni que hablar la gestión activa de lo que es todo lo que tenga que ver con promoción de puestos de empleo a través de parques industriales cámaras de microemprendedores entonces realmente es muy injusta esta distribución y además la coparticipación se distribuye por índices que tienen que ver con la recaudación de recursos propios en ese sentido nuestra coparticipación dentro de los escasos porcentajes que se reparten ha mejorado porque mejoró la recaudación propia por población y por partes iguales o sea no hay ninguna ningún sistema promocional dentro de lo que es el reparto de coparticipación por eso de alguna manera tenemos una provincia donde el pobre el norte es cada vez más pobre porque bueno está mayoritariamente hay pocos municipios y comunas entonces no hay algo que sea de tipo promocional fondo federal solitario a pesar de que en lugar de repartirse solo el 13% digamos se reparte el 30% entra en el mismo circuito o sea esa parte que se reparte se hace con los parámetros de esta ley de coparticipación o sea Rosario y Santa Fe recibiendo más exactamente vos pensá que entre digamos la provincia Rosario y Santa Fe se quedan con cerca del 93% de lo que viene de coparticipación y aquí la provincia se queda el 70% pero el resto también entra en esa distribución injusta esto es algo que hemos charlado en muchos foros en muchos espacios ante la legislatura nunca logramos que se corrija esto y este porcentaje de distribución es bastante inferior o sea lo que va a los municipios de lo que ocurre tanto en Córdoba como en provincia de Buenos Aires bueno otro tema de lo que se habló fue básicamente de distintas medidas tendientes a generar fondos rotatorios por ejemplo nosotros hemos gestionado fondos para huicloacas y para pavimentos que luego una vez facturado y recuperado el dinero se gestiona como un fondo rotatorio o sea no es solo obtener el dinero para hacer el pavimento sino que ese dinero una vez que se facture y el vecino lo afronte sea para hacer más pavimento por ejemplo así los planes más cerca de ese modo se están facturando Intendenta en el foro cuando usted explicaba volviendo a la parte de sanear finanzas y poder administrar a partir de lo que hay y atender la necesidad de los vecinos ¿cuáles fueron las preguntas más habituales o las que más rescató usted de parte de los oyentes del auditorio? Y esta cuestión de que digamos la incredulidad de que no se facture por costo o sea bueno un poco plantear que las tasas hay un principio elemental digamos que las tasas deben ser para que el municipio sea autosustentable las tasas se deben facturar deben facturar teniendo en cuenta el costo de los servicios o sea y estamos hablando de costos relativamente fáciles de determinar no un costo potencial sino básicamente cuánto se gasta en equipamiento cuánto en combustible cuánto en cubiertas cuánto en sueldos cuánto en aportes así que bueno Lo que queríamos era que justamente eso que le explicó al auditorio nos lo explica a nosotros respecto de ese desfasaje que usted dice cobrando la tasa por debajo del costo cómo se afronta eso y cómo se evita el desequilibrio El desequilibrio se evita apuntando a otros tributos a ver por ejemplo lo que es el tema DREI pero siempre tratando del derecho de registro siempre tratando de promocionar lo que es producción de bienes a ver es importante cobrar a lo que es producción de servicios básicamente a ver servicios financieros tener una alícuota importante o tener digamos un mínimo no imponible importante en el caso de los servicios financieros por ejemplo ahora todo lo que es parque industrial tiene un plazo de promoción tanto en lo que es DREI como en lo que es tasa como en lo que es la parte de inmobiliarios porque justamente lo que se busca es que se promuevan a través de la protección y promoción de nuestras industrias los puestos de trabajo entonces es dentro del arco de contribuyentes es un poco ir tratando de seleccionar aquellos que tienen fines promocionales o sea los tributos y la distribución y redistribución de tributos no solo tiene una finalidad de poder poner en marcha la maquinaria municipal poder concretar los objetivos que puede tener un presupuesto sino que también tienen determinadas finalidades directas e indirectas sociales a ver la posibilidad de ayudar a un pequeño emprendedor o también ayudar a un empresario a que genere más puestos de trabajo de la ciudad a un empresario a un empresario